He decidido dejar de verte. Lo siento, pero... Si realmente eso es lo que quieres hacer... No, pero tú entiendes que no quiero dejar de verte. ¡Ahí, ya! Mira, no, ya prefiero que no digas nada. ¡Hombre! Yo más bien elegiría un coche que te asegurase mejor rendimiento. ¡Ah! Sí, sobre todo si tienes que hacer tantos kilómetros. Sí, de acuerdo, de acuerdo, pero... Me parece que a lo que te convendría sería un coche con mucha más... ¡Coder, mucha más! No puedes hablar. No, claro. A ti eres cercano. Sí, pero para ser japonés consume demasiada. ¿Enfrente? Sí. Tú con tu mujer enfrente, yo aquí sentada y sin saber qué hacer, sin decidirme de una vez y a camar con esta desazón. Lo ideal son cuatro puertas, para vosotros cuatro. Y ya ves, como no hay otra solución. Así no podemos seguir. No podemos tener ni una conversación divina. A ver, un momento. Ah. Sí, oye, dile a Luisa que dice Ana que el pastel le quedó perfecto. No, pero ¿con quién cree que hablas? Sí, ya nos veremos. Espera. Antes de correr, dime si mañana nos veremos. ¡Sí!